...las plateas también, esperando este partido tan importante para el conjunto local que viene de perder en la última jornada nada menos que en resistencia ante Chaco Forever por tres tantos contra uno A ver a quien le apuntan Ochoa, el centro de Ochoa, el cabezazo de Novarete, tapó el arquero llega Comba, levanta Comba, va pasado, la baja a sus bieles, sus bieles, llega el colo, pelea a sus bieles le va a pegar él justamente, como lo dice Salerno, va Belgrano por arriba casi 30 minutos ya, de este primer tiempo va a ir Ochoa, el centro de Ochoa, llega Vegetti por arriba del travesaño, pasó cerquita, lo tuvo Vegetti, le dio rosca nomás muy bien, de lateral por la izquierda, a ver la posición de los dos está habilitado, claramente Vegetti quizás llega muy exigido esa pelota, por eso no le puede dar costado izquierdo, las situaciones que se le han presentado el grano, en lo que va de este primer tiempo El pedido de Farré, movelo, movelo, de lado a lado para que circule la pelota Avanza Barinaga Sapelli, el péloto es el largo para Vegetti, va a llegar, viene Vegetti Sega Vegetti, forzado, un mordido, no le entró bien el goleador Saque de Cañete entre dos, juega Cañete, toque para Zurita, la soltó bien para Fernández Va Joel, la levanta Fernández, anticipa Rébola, la domina con el pecho Vegetti y lo pone a correr ahora a sus bieles, va a sus bieles, cara a cara con el arquero Subirle lo tiene, Subirle define, toca medio, comba, gol, 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 gol A los 38 minutos por comba, ahora Belgrano 1, Santel Monada Sin ninguna duda, habilitados sus bieles, el último defensor era En este momento del partido, se había adelantado el fondo de Santelmo Así estuvieron Zincini y el turco Rafael, ¿correcto? Ya te agrego algo más Viene a buscar Vegetti, va Vegetti por arriba, Vegetti Afuera, afuera El remate de Vegetti El cambio de frente para Marsic, la domina el zurdo Viene Marsic, sigue Marsic, la marca de Barinaga La marca de Barinaga, Santelmo y la pelota la soltó Muy bien para Nahuel, va Nahuel, termina recuperando Sánchez Bien por Ulises Ganaba después Tomasetti Tomasetti, el pelotazo a largo Cubre Vegetti No va a llegar La salida de Romat Santelmo tiene que seguir insistiendo con Luna Insiste con Luna Exactamente, así es, muy hábil La domina Luna Viene Luna, le pasa a Marsic Va Marsic, mete el centro ¡Gol! En contra ¡Gol! 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 Era mejor el candomero Lo empata Santelmo, el cuardo va Belgrano 1 Santelmo 1 Porque no llega Horacio Martínez a esa pelota Y se le encuentra, nada puede hacer Le rebota a Novareti Tiro de esquina del marcador de punta De Marsic El centro partirá desde la derecha Va Belgrano por arriba Quiere ponerse en ventaja otra vez el Pirata Viene el centro ¡El cabezazo! ¡Rébola! ¡Gol! ¡Gol! Y a los 31 minutos Otra vez el Pirata llega a los más altos de la tabla Belgrano 2 Santelmo 1 Gran cabezazo del primer marcador central Vegetti que va al primer palo Como siempre los centrales que van Y en este caso Rébola con un frentazo Sánchez La levanta ahora Viene a buscar Tomasetti Sánchez La soltó Muy bien para Vegetti Viene Vegetti La pide Susbieles El centro de Vegetti ¡Susbieles! ¡Gol! 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 ¡Azo! Impresionante el cabezazo y el centro de Vegetti En el lugar donde acostumbra moverse el centro delantero Ahí aparece Susbieles Un cabezazo Inapelable Y también una habilitación perfecta Un centro Más que un centro Una asistencia Porque levanta la cabeza Y no tiene que hacer casi ningún esfuerzo Solamente Mover Pudo haber pensado Bienes Santelmo Lo vamos a superar claramente Pero hubo 20 minutos donde lo complicó Pero reitero Las individualidades La jerarquía que tiene este conjunto del grano Le permite ganar 3 puntos Que lo hacen punteros Junto a Brown de Puerto Madre Lo explicó Lo analizó El ruso Ramenzoni ¡Ha ganado Belgrano! En Alverdi Venció a Santelmo 3 a 1 Y llega A lo más alto del campeonato Gabi Fuerte abrazo Nos encontramos la próxima